Por ejemplo, Felipe ha sido testigo, ¿te acuerdas cuando fuiste? Obviamente con... Al túnel del diablo, ahí en el cajón del Maipo, San José de Maipo, con... ¿Dónde? Se solicitó una psicofonía. Así es. Y encontramos un registro tan impresionante como esto. Después quiero por favor que me digas qué sentiste en ese momento. Atención. Sé que estás acá entre nosotros. ¿Te podemos ayudar? ¿No puedes decir tu nombre? Si eres Guillermo, danos alguna señal. 3, 2, 1, si estás acá entre nosotros, ¿te podemos ayudar? ¿Ahí hay como sonido? Felipe, es el audio que se logró captar. Felipe, ¿y ese Felipe era para ti? Ya, tú fuiste testigo de eso. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Igual me cuesta. No es fácil para Felipe. Perdón, es que estas cosas nunca están de mal. Felipe Vidal, hombre serio, periodista riguroso. Escéptico. Hasta en cierto punto, es un hombre cristiano, pero que obviamente no va a dejar pasar una cuchufleta así como así. Sí, yo, este es el túnel del Diablo, que está en el cajón del Maipo, cerca de San Alfonso. Es un túnel, no es verdad, del ferrocarril que iba desde Puente Alto hasta el cajón del Maipo, que ya no funciona, que está abandonado de un kilómetro. Ya. En la boca oriente del túnel hay una nimita. ¿Por qué? Porque ahí se suicidó Guillermo, este joven, un cabro muy joven, hincha de la U. Yo fui para allá, la nimita está prendida, está lleno de camisetas, de peluchas, en fin. Y yo, como decía San Frate, yo soy católico. Conversé con él, no voy a decir que recé porque no es exactamente eso. Conversé con él, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos testimonios de que aquí efectivamente tu alma está dando vuelta, en fin. Lo siento mucho, yo sé que lo pasaste mal, a lo mejor nos quieres decir algo. Me encantaría que me dieran la posibilidad de a lo mejor, a través mío, querer comunicar algo, decir algo. Te dirigiste hacia él. Correcto, de manera muy respetuosa. Yo, en ese sentido, soy bastante respetuoso. Y entramos con Freda Lexi, con Charlie Rivera, el periodista y un camarógrafo. ¿Quién es Freda Lexi? Freda Lexi es el que está ahí conmigo. Sí. ¿Cómo lo podríamos...? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Claro, es un estudioso de lo paranormal y todo. Perfecto. Y sobre todo el tema de la psicofonía. Y Freda Lexi en el camino me dijo, compadre, acá está la cinta, acá está la grabadora, yo no quiero después que tú dudes, digamos. Y ahí mismo, de alguna forma, se manipuló lo que finalmente se grabó. Ingresamos, yo creo que unos 10 pasos, porque él quería que nos metíamos hasta el final del túnel. Y yo soy valiente, pero hasta 10 pasos nomás. Yo vi que se las pelaba, ha sido un frío, pero bíblico. Un soldado que arrancó así de poca guerra. O sea, entiéndeme. Absolutamente. Ingresamos. Bueno, se apagaron las luces. Y ahí te quiero ver en el túnel del diablo. No, no se apagaba. Con cuatro personas. Al camarógrafo en algún momento lo jalan de la espalda. Es típico, casi se cae. Sí, pero a veces le tiran los cables hacia abajo, todo lo demás. El aire, a ver, 10 pasos para afuera, estoy exagerando, pero para que me entiendan. 5 grados, 4 grados Celsius. Ya. Lo que avanzamos, 15. O sea, había una... No, 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 la temperatura cambia violentamente. Sí, ¿qué es lo que pasa? Violentamente. ¿Pero hacía más calor o más frío? Más calor. Porque generalmente dice cuando hay... No, ahí era un cambio brusco de temperatura. Cuando hay espíritu es más helado. Sí, brusco brusco. Se dan las dos cosas, fíjate. A veces es como casi se chantaron una estufa o un aire acondicionado. Yo no sé de qué depende. Obviamente uno, con las luces de la camioneta del canal y con las luces del camarógrafo, uno miraba hacia el fondo del túnel y se veía muchísima sombra. Obvio, ¿por qué? Por el viento, por la lluvia y porque obviamente el túnel está disparejo. Y porque la imaginación también juega. Y porque uno está en el contexto. Ay, más encima, el día era títrico. Y bueno, ahí lo que estamos viendo es cuando Fede Alexis pregunta a Guillermo y obviamente se graba, echamos la cinta para atrás, pone play y se escucha tan cual. ¿Con qué grabaste? ¿Qué? ¿Una grabadora? ¿Un celular? Es una grabadora. Una grabadora. Ahora, él dice Felipe, Felipe, ¿pero por ti? Sí, seguramente. ¿Te llama a ti? Porque tú le pedías el emplazamiento. Supongamos, porque la pregunta la hace Freddy. Freddy Alexis hace la pregunta. Lo acabamos de ver. Sí. Y él, no sé, supongamos que es Guillermo. Ya, pero él no quiso decir nada más que tu nombre. Nada más que mi nombre. Ahora, ¿qué buscaba con eso? No sé, no tengo idea. Pero lo que escuchamos ahí, por lo menos para los que estábamos presentes en esa psicofonía, quedó claro que era mi nombre. Ahora, en una de esas no me hablaba a mí, pero coincido, digamos. Exacto. Pero es...